Valver el uniforme, no? Vengan pues! Buenas tardes, como están a los que me ven? Vamos a darle! Buenas noches, mi nombre es Ángela Sedeño y represento la categoría Minibol. Saludamos y damos la bienvenida al excelentísimo señor alcalde del municipio, licenciado Eli Ramón Atencio, los señores Franklin Sandoval y Manuel Pérez, nuestros queridos entrenadores en la cancha, Academia de Minibol Esparta, y a todos quienes nos acompañan. Nos sentimos complacidos al ver concluidas las obras de ampliación y reacondicionamiento de las áreas de este espacio deportivo. Como todos sabemos, el desarrollo de los atletas a su nivel más alto rendimiento requiere de instalaciones óptimas donde pueden ejecutar sus actividades de entrenamiento y competencia. Hoy, señor alcalde, queremos agradecerle a usted y a su equipo el empeño y disposición para dotarnos de este espacio y sepa que valoramos su entrega a la tarea de satisfacer la necesidad de su pueblo. En especial, la atención a la recuperación y mantenimiento de las instalaciones deportivas en general. Llévese con usted el compromiso de que seremos dedicados, disciplinados y constantes en la práctica del deporte, el cual en su más pura expresión refleja la formación de mujeres y hombres dignos, dispuestos y capacitados como la sociedad requiere sean sus miembros. A todos, muchas gracias. Aplausos. 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 por el acondicionamiento de esta cancha, en especial también por el valor de las disciplinas deportivas que aquí se realizan a diario. Quiero compartir con ustedes una frase célebre de un actor anónimo que dice más vale fracasar en la vida por haber cumplido un sueño que no cumplir un sueño por haber tenido temor a fracasar. Muchísimas gracias. Bien, ahora es el turno de Lorena Julio, representante de la Academia Spartan. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. En nombre de los padres y representantes de la Academia Spartan, le queremos agradecer al alcalde, el señor Matencio, y a todo su equipo de trabajo por su contribución hacia el deporte, por su gran esfuerzo, ya que esta cancha va a ser, no digo modelo del municipio, sino del Estado Civil. ¿Verdad que sí? Va a ser modelo del Estado Civil. En esta cancha, nuestros hijos y nuestras hijas van a estar entrenando, van a dar lo mejor de sí mismos y en ese entrenamiento, de día a día, van a poder dejar el nombre del municipio en alto, como lo han dejado ya en varias categorías. Gracias, alcalde, por creer en la Academia. De verdad que estamos muy agradecidos como representantes, como padres y como comunidad, ya que el deporte es una actividad que fomenta la salud, que promueve el trabajo en él. Muchas gracias. Bien, escenas, en el mensaje, por favor, un aplauso a los padres representantes que lejimos hace un año en esta cancha, también agradecí a los maestros que hoy podemos disfrutar. Vamos a escuchar ahora para hablar del presidente de la Academia de Bolívar, Franklin Sandoval. Un aplauso para él. Bueno, primero que todo agradeciendo al alcalde Elie Ramón Atencio, porque detrás de él hay un equipo de trabajo enorme. Bueno, de verdad que demostramos en esta semana lo que se ha logrado es por la dedicación y la entrega de todos los que participamos acá y pido un fuerte aplauso para la alcalde y para todo el equipo de trabajo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos pensando que aquí estamos inaugurando una cancha deportiva. Pero hay mucho más que eso. Hoy estamos demostrando que hay esperanza. Porque esto que ustedes vengan es lo que nosotros nos merecemos como venezolanos y venezolanas. El ver a las niñas hoy y decirle, profe Loli, no falto, entusiasmada por su entrenamiento, es lo que nos llena a nosotros de satisfacción. Y estamos muy agradecidos al alcalde. De verdad que me emociono mucho porque tres años tenemos acá en estas instalaciones y empezamos a llegar hasta donde estamos ahorita. Yo creo que lo que estamos empujando, cuando nos encontramos todo lo que queremos empujar en una causa, se logran cosas tan grandes como esta cancha, que lleva por nombre la cancha modelo del municipio de Rosario de Peregrano. Nosotros, desde la Academia, transmitimos este mensaje no solamente a internos, sino hacia los externos. Hemos venido no solamente a transformar vidas de nuestros alumnos y alumnas en la Academia, sino a transformar el sector San José y demostrarle a la población de que organizados, coordinados y teniendo un sentido de pertenencia, podemos tener instalaciones deportivas de tan alto nivel como el que hoy estamos nosotros presenciando en este momento. Así que yo quiero invitar no solamente a los representantes, a nuestros alumnos y alumnas, sino a la comunidad en general de este sector, a que en conjunto todos podamos participar en lo que sería nuestro deber de mantener estas instalaciones como nos las están entregando. El trabajo a partir de hoy es un trabajo más fuerte todavía. Lo fácil es pintar, ahora lo difícil es mantener, cuidar. Y de verdad que bueno, expreso este agradecimiento. Y para finalizar mis palabras, quiero presentarles, pueden ponerse acá, Cintia, Silvana, Lucía. Esas cinco niñas que están allá son nuestras campeonas de pingol, que estarán en esta ocasión. Bueno, ahí tenemos a Adriana. Cuando estaban grabando el juego de la final, decían la verdura de Adriana, que es la número cuatro. Tenemos a Sofri, que es la que tiene el cañón en el servicio. Lucía también tiene sus aportes, que es la de la regla, es el servicio. Y nuestra clase Iván, que tenemos aquí, que es la más más precisa de nosotros, es la de la que me ha quedado el equipo para terminar en el campo de juego. Y nuestras palabras eran otros dos. De verdad que logramos, que logramos, que logramos, que logramos, que logramos, que logramos, que logramos en un fútbol, o que logramos en un fútbol, o que logramos en un fútbol, y pudieron ellas lograr esos diferentes campeones de este carácter. Muy bien, gracias. Ahora que viene la mano a Santiago Romero y a Proverde en San Juan. Bueno, Fraureli y Santiago son uno de la selección Zulia, de esta academia, y les espero un trino representante de nuestro municipio. Santiago representó en el Nacional de Trujillo, está llegando, está frequecito. Obtenimos el cuarto lugar. Fraureli fue la capitana en la selección infantil, que representó también a Zulia, y tenemos también dos de nuestros compañeros, que nos pueden estar con nosotros, dos subcampeones de todo Zulia, que es Valores Sandovalo y Diego Inestrosa. Y bueno, pido un fuerte aplauso para nuestra selección Zulia, Santiago Romero y Fabián Sandoval. Dicho Santiago, que viene el año con nosotros en la academia, y nos vamos a formular el diseño de la academia Zulia. Se vea por acá, una por acá, porque cerramos esta participación. Nosotros, como la academia Esparta, hacemos entrega de la orden espartana, que se le entrega a todas aquellas personas que nosotros consideramos, que comparten nuestros principios de disciplina, de entrega, de dedicación, y de empeño en mejorar este municipio, hacemos entrega de esta orden. Al alcalde Elis Ramón Adelso. Al alcalde Elis Ramón Adelso. es pasar la satisfacción en la alcaldesa de Sevilla por incentivar el deporte en nuestro municipio gracias al trabajo que tiene a través del Instituto Municipal del Deporte vamos entonces ahora sí a escuchar de viva voz las palabras de una persona que está enriñado y que el municipio de Rosario de Prima sea el municipio modelo del estado de su vida y con canchas como esta estamos seguros que lo vamos a lograr así que pido para todos un gran aplauso para el alcalde bueno muy buenas noches buenas noches esa alegría que caracteriza al villarrozarense que hoy debe reflejarse como si estuviésemos al lado de un lago y pudiéramos ver en esta cancha nuestro rostro que brindando una sonrisa entre nosotros mismos representemos la alegría la esperanza que puede representar obras tan importantes como la que en el día de hoy estamos inaugurando entrar a la cancha caminar sobre este piso demuestra realmente el valor el valor el amor y la intención que tiene nuestro gobierno de hacer obras de calidad para personas y ciudadanos de calidad como somos los villarrozarense de allí puede agradecer y felicitar al presidente del Instituto Municipal de Deporte el licenciado Miguel González con todo ese equipo de entrenadores y de trabajo al igual que al gerente de infraestructura y a todo ese equipo de ingenieros que pudieron hacer posible el que mediante el lineamiento que establecimos como visión de gobierno ante el escenario de debacle que no podemos olvidar cuando encontramos y tomamos posesión de este periodo a nivel de la alcaldía toda una serie de obras deterioradas que no brindaban ningún tipo de apoyo ni referencia al mejoramiento y a la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad y nos propusimos bajo un criterio y análisis con los concejales que nos acompañan con el consejo local de planificación y así mismo con todo el equipo de gobierno en buscar líneas de acción que permitieran en el menor tiempo posible a pesar de las dificultades económicas a pesar del deterioro de infraestructura que estaba en este municipio y en sus sectores y en las áreas entre ellas la del deporte ver qué poder nosotros realizar para devolverle esa alegría esa esperanza a la gente y definimos cuatro líneas de acción entre ellas la primera el tema de la vialidad que además anunciamos que estamos en este momento afaltando el sector noriega trigo también barranquita y parece exagerado y le pido a toda la ciudadanía que nos apoyen con el poder de la oración que no solamente es una herramienta e instrumento en la que creo frecuentemente como hombre temeroso de Dios que yo he repetido en infinidades de oportunidades en actividades nacionales municipales regionales e internacionales como lo dice Marcos 11 23 y 24 Jesús dirigiéndose a su discípulo y a una gente le manifestó claramente lo que usted pide en oración y lo pide con fe y cree que le va a llegar le llega yo declaro la bendición para Rosario de Perijá para que tengamos prosperidad y sigamos adelante ante todas las dificultades que podamos tener y miren que coincidencia hoy participamos en una actividad de la iglesia católica donde se hizo una caminata de hombres porque casualmente parece coincidencial pero yo creo que Dios es un Dios de propósito y que indistintamente de la región en la que estemos todo aquel que cree en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y Jesús como nuestro Salvador es mi hermano y que el Papa dentro de este año del jubileo ha decretado parroquias eclesiásticas para que se fundamente la oración como parte de esa fe cristiana que permita buscarle solución a los problemas en el estado venezolano hay 350 municipios y hay 1.400 parroquias imagínense ustedes cuánto habrán en todo el continente americano sin meter el europeo y los demás continentes déjenme decirle que esa caminata de hoy es a propósito de que una de las parroquias del mundo dentro de oración es la parroquia Nuestra Señora del Rosario eso es una bendición importante que tenemos que tener como oportunidad y eso lo traigo a colación por lo que voy a decir tenemos un propósito bien interesante en esta línea de acción del asfaltado y nos hemos propuesto en el nombre de Jesús que nos dé esa oportunidad basada también en la fe y en la oración que puedan tener y la parte también de la acción la ponemos nosotros para que nos propongamos por lo menos afaltar o rehabilitar lo pendiente que quedase en cada sector de un barrio por mes hasta que llegue diciembre es una meta y es un reto importante ya comenzamos en marzo con barranquitas y retrocedemos a el mes de marzo noriega trigo y abril barranquita y por qué no puede venir el mes de junio el barrio San José las colinas el resto de San Andrés el sector La Cueva Trujillo María Alejandra en la parte que no tiene y déjenme decirle que estamos en esa disposición aunque parezca exagerado pero yo creo en eso y me visiono como gerente y como alcalde de que lo vamos a lograr porque estamos trabajando día a día para que eso pueda ser posible y si contamos con la voluntad de un pueblo en esa accionar que no solamente tiene que ver con lo teológico sino como lo decía Franklin con el aporte que usted como ciudadano debe hacer para que estas obras se mantenga ya la municipalidad hizo su parte lo hicieron también algunas áreas privadas basadas en este concepto de la cogestión como un elemento de participación del pueblo que permite el que nos pongamos de acuerdo para objetivos comunes como el que hoy tenemos aquí no solo la alcaldía hubiese podido lograr esto si no se hubiese dado la participación de los deportistas de los padres de los representantes del interés de nuestro equipo de gobierno y también de los entrenadores a quien felicito y yo quiero ahora pedirle a aquellos que no seamos deportistas sino que estemos invitados que le demos un aplauso a esas niñas y a estos entrenadores por este esfuerzo que también han hecho en función de lo que significa poder nosotros tener esta obra tan importante que estamos en el día de hoy inaugurando no quiero extenderme mucho sino dejarle clara cuál es nuestra posición que al igual que la vialidad como línea de acción tenemos la de la seo urbano donde no encontramos ningún camión compactador ya tenemos dos y hace una semana la cámara municipal nos aprobó estos recursos para comprar el tercer camión de aseo urbano para el municipio y para la villa del rosario y si esto lo combinamos en vialidad y aseo el mejoramiento del sistema del agua a través de la adquisición de bombas nuevas inclusive con energía fotovoltaica para evitar este tema de las frustraciones eléctricas y por último el deporte y no menos importante la recreación el esparcimiento y el turismo con esta es la tercera cancha que inauguramos ya entre a mediados el año pasado y este la cancha de San Andrés la cancha de San Juan 2 y ahora la cancha del barrio San José y vamos por las canchas de la colina vamos también por las canchas del sector San Juan 1 de la cueva de Delicia entre otras porque es parte de nuestro propósito que la recreación el esparcimiento donde se vinculan padres representantes con entrenadores y deportistas pueden dar resultados como estos cuando creemos y las alcaldías en nuestro caso que está clara en esa visión pues los aportes necesarios y suficientes para que podamos tener este tipo de espacio que recoge ese trabajo en equipo esa armonización de alegría de la falta de hacer este tipo de trabajo en función de evitar tanto el estrés como cualquier otro tipo de contingencia que nos lleva a la desidia nos lleva pues a la ansiedad y que en este deporte y en el deporte como tal así lo hemos demostrado termino manifestando que también lo estamos haciendo con los estadios hace unos 15 días inauguramos la rehabilitación de las luces del estadio de Corito pero unos meses antes lo habíamos hecho con el de San Ignacio y unos meses antes lo habíamos hecho con el estadio de Barranquita de manera que ya tenemos tres estadios electrificados todas estas canchas como un aporte importante al esfuerzo que estamos haciendo dejando claro que falta mucho por hacer pero aquí tenemos la mejor intención y si contamos con ustedes mucho más rápido de lo que creemos podemos lograr obras como esta invitarles a todos hoy y este mes estamos todos los villaruzarenses de cumpleaños el próximo jueves 9 de mayo la villa cumple 302 años de su fundación y para ello tenemos una serie de actividades un feliz año para y cumpleaños para todos los villeros y tenemos que estar en alegría todo lo que cumplimos años por lo menos en mi caso yo me pongo muy contento cuando cumplo años pero a veces me estreso mucho porque es un problema porque se invita un estadio y gracias porque me parcheron un poco de torta que yo ni pendiente que eso iba a pasar y de verdad lo digo con alegría por el aprecio y el amor con la gente estamos de cumpleaños en la villa y el próximo 9 después de la sesión solemne que tendremos en el club nos vamos a un desfile que vamos a hacer en la avenida Silfredo Montero donde invitamos a toda la comunidad a ir a ver ese desfile donde la cumpleañera expondrá su vocación expondrá la cumpleañera su potencialidad basado en esa ciudad acogedora verde y sustentable que todos queremos diseñar Dios bendiga a Rosario de Perijá Dios bendiga a los deportistas de nuestro municipio del estado sur y de Venezuela a disfrutar y a cuidar la cancha muchachos que esta cancha le pertenece buenas noches y muchas gracias ¡Gracias! 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 Nos preparamos para un aterrizaje de emergencia ya que nuestro abuelo ha tomado un rumbo inesperado regresando a muchos años atrás ¡Gracias! ¡Ayuda! Me informan que la única forma de volver al presente es bailar ¿Qué? ¿Bailar? No, 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 no yo no sé bailar ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Primero que todo, gracias por invitarnos. Saludos al señor Alcalde y a todos los presentes. Bueno, nos fuimos a Caracas a las eliminatorias de las competencias nacionales de baile el pasado sábado y llevamos 12 rutinas de baile, entre ellas 22 competidoras y obtuvimos 5 premios, entre ellos un segundo lugar de un grupal y 4 terceros lugares. Y quedaron 10 baile clasificados para las nacionales que son la programita en el mes de julio.